Buenas noches, sean bienvenidos a InfoGonzález, un podcast de tecnología informática. En esta ocasión voy a hablar de varios temas. En el primer tema voy a hablar de un poco de actualidad, y es que China se planteó, allá por el, creo que alrededor de los 2000, convertirse en uno de los principales fabricantes mundiales de microchips. Es decir que los microchips están prácticamente en todas partes. Es más, el software de los microchips está en todas partes, para que nos hagamos una idea, cuando tú te levantas por la mañana y suena el despertador, si es que tienes, si no te levantas con móvil, pero si es un despertador, eso tiene un microchip y tiene un software metido dentro con la hora y, digamos, las alarmas del reloj. Si, por el contrario, te levantas con lo que viene siendo el móvil, eso tiene adentro un microchip. Y, generalmente, estos microchips se fabrican o en Taiwán o en Corea del Sur. Es decir, de que estos microchips están en todas partes. El micrófono de ahora mismo estoy yo hablando, tiene microchip. La webcam, en caso de que tengas portátil, también tiene microchip. El ratón y el teclado también tienen sus propios microchips. Las cafeteras tienen su propio microchip. Las cafeteras, no las cafeteras que se utilizan con fuego, sino las cafeteras eléctricas tienen microchip. Las microondas tienen microchip. Este tipo de software se llama software, los software que llevan este tipo de dispositivos, se llaman software en vertical, ya que se dedican únicamente a una sola función. Mientras que en horizontal, como podría ser un móvil o un ordenador que puede hacer varias funciones, se le llama software en horizontal. Es decir, de que esta obsesión de China por hacerse con la industria de los chips, digamos de que los microchips se están convirtiendo poco a poco. Bueno, poco a poco ya se han convertido, sobre todo a medida de que ha ido avanzando el Pangolin o el COVID, el SARS-2. Digamos de que estos microchips se han ido implantando, digamos, porque se ha puesto de moda el trabajo en remoto. Bueno, se ha puesto de moda, es la única alternativa si quieres trabajar en algo ahora mismo. Y esto está provocando de que, digamos, la cantidad de chips que se fabriquen en China no dé abasto dentro del país. Decir también de que esto, la soberanía tecnológica, es decir, de que un país pueda fabricar sus propios microchips, su propia tecnología, es algo que en muchos círculos de tecnología se defienden. Porque, por ejemplo, hace unos, creo que hace dos o tres años, salió una noticia en la cual China tenía un microchip instalado en diferentes placas bases de ordenadores del mundo y que por ahí recolectaba información de todo lo que pasaba por las manos de China. Y esto surgió un escándalo. Y claro, China lo que quiere es no depender de países extranjeros que en un momento dado pueden interceder sus telecomunicaciones y pueden, digamos, intervenir en su país. De hecho, es algo que yo en mi círculo de amigos y de amistades siempre he defendido de que deberían los móviles, los ordenadores, todo, debería de fabricarse, por lo menos en Europa. Por lo menos en Europa. Ya si se fabrica en España eso sería maravilloso, ¿no? Sería lo suyo. Pero mínimo en Europa. O sea, no se puede depender de tecnologías. Por ejemplo, hace, creo que hace más años, creo que hace seis o siete años, había pendrive que comprabas en China, tú lo ponías en el ordenador y actuaban de forma muy rara. Pero es que había usuarios de Linux que se dedicaron a estudiar ese pendrive y resulta que ese pendrive tenía una partición oculta y que tenía un malware allí adentro que se dedicaba a hacer operaciones, a verte tú a saber qué. Otro de los ejemplos que yo personalmente, ¿no? Yo una vez compré un mando para el ordenador y el driver que me venía tenía un virus. Es algo que, la verdad, es un tema un poco espinoso, ¿no? Pero que es algo que puede pasar y es algo que, cuando tú compras en este tipo de países, tú no sabes a quién estás comprando, tú no sabes el proveedor. Ahora mismo con el AliExpress es cierto que tiene un sistema de puntuaciones bastante bueno, tiene comentarios, etcétera, pero es cierto que hace... Yo empecé a comprar allá por el año 2011. En el 2011 no había nada, no había tanta información, no había tantas historias. Decir de que en el tema de los microprocesadores, yo hablo aquí como si esto fuera la panacea y como si esto fuera, digamos, muy fácil crear un microchip. Creo que ahora mismo, bueno, está Taiwán y está Corea del Sur, que ya lo he dicho, pero hay muy pocos países que tengan este tipo de tecnología. Vamos, estos dos países lo muestran en el artículo que estoy comentando del Economista.es, pero hay muy pocos países que tengan este tipo de tecnología. Es más, es más, imagínate tú, si hay pocos países que antiguamente los Apple, los primeros Apple que hacían Steve Jobs y Woznia, en Estados Unidos venían importadas de la India. Es decir, de que antiguamente ya era normal que este tipo de chip no se fabricara ni en Estados Unidos, ni... O sea, este tipo de microchip, este tipo de tecnología, lo tienen muy muy pocos países en el mundo. Es más, en Corea del Sur y en Taiwán, según mienta este artículo del Economista.es, no se empezaron a... no empezó, digamos, a agarrar impulso estos dos países hasta bien entrados los 2000. Estamos hablando de que estos países empezaron a fabricar en 1980. Es decir, que China es cierto que terminará cogiendo la delantera, terminará yendo... Tomará impulso, pero es cierto que tardará unos cuantos años, porque esto no se hace de la noche a la mañana. Es cierto que ya en China están apareciendo, me parece que un... No me acuerdo el nombre, sí, no sé qué, Dragon, algo así, en el cual tiene un microprocesador muy parecido a los Intel y cuyo rendimiento es ligeramente inferior. Digo que es ligeramente inferior, pero esto no tiene por qué ser así para siempre. O sea, seguramente dentro de 7, 8 o 20 años, los rendimientos de los microchips chinos, sean muchísimo superior. La verdad, en el tema de las tarjetas gráficas, es algo que es difícil prever, ¿no? Es difícil saber qué es lo que va a pasar, ya que hasta ahora es China, no... Vamos, en el tema de los microchips que están desarrollando China, están también involucradas las gráficas. Es complejo, ya que realmente los chips los fabrica RM, es un terreno complicado, pero bueno, China puede agarrar estas tecnologías y puede coger impulso en los próximos años. Bien, el siguiente artículo que quiero comentar es paquia.com. Paquia.com es una página web que pone hablando de tecnologías desde 1999. La verdad es que le llama mucho la atención que sea una página que tenga tanto tiempo. Y tiene un artículo del 25 de enero de 2007, que es los 10 mayores escándalos en Internet. Vamos a comentar, aquí pone 10, yo voy a comentar los que a mí me parecen más interesantes. Y desde luego es para meditar, porque en el año que estamos, en el 2021, es increíble la cantidad de escándalos que han superado, pero vamos, han superado con creces cualquiera de este tipo de escándalos, vamos. El primero, perfil privado. El oficial de carrera tal, indicó en su perfil de owl, que era gay, hasta que un empleado de owl filtró todos sus datos a un investigador de la marina de 1997. Es decir, este marine, digamos, se filtró a través de owl, una compañía de correo electrónico, que era gay. ¿Nos puede parecer esto a día de hoy un escándalo, no? No sé, no sé muy bien, pero que sepáis de que hasta el año pasado había una red de ligar, de licoteo, que era de gays, cuyo, donde tú ponías el número de la persona o el email, algo así, y te aparecía si esa persona estaba registrada en la red social. Es decir, el perfil privado, la verdad, en aquella época, sí es cierto que owl filtró sus datos, todo lo que tú quieras, pero es cierto que a día de hoy estamos más expuestos, vamos, esto está escrito en el año 2007, y habla de que este caso pasó en 1997. Pues anda que hoy, hoy sí que pasa cada dos por tres este tipo de escándalos, y lo vemos tristemente normales, o no nos escandaliza, tanto como nos debería de escandalizar. En fin, vamos a seguir comentando otro, en este caso su música, en nuestro ordenador, el día de Halloween de 2005, una persona escribió en su blog que había encontrado en su disco duro un RodKey, que resultó ser que provenía de un CD de Sonic Music. Como ya he comentado, en el caso anterior de los microchips, hay escándalos muchísimos peores que si el Cambridge Analytic, que si el chiste que instalaban en los ordenadores china para vigilar los datos de los diferentes usuarios, etc. O sea, es decir, a día de hoy, este segundo escándalo, que es uno de los mayores escándalos de Internet, ya ha sido superado. El vídeo de Paris Hinton, es decir, una actriz, creo recordar, y su ex, que tuvieron una relación sexual, y fue filtrado por Internet. A día de hoy hay 40.000 escándalos iguales, es más, aquí en España ha salido un programa, que es la Isla de las Tentaciones, donde se ha filtrado uno de los concursantes teniendo sexo con una de las personas que eran los tentadores del concurso. O sea, a día de hoy, esto ya también lo hemos superado. En ocasiones, denuncio muerto. En 2007, como las gaves americanas, inició una campaña de denuncias a personas que descargaban su música y películas. La lista incluyó a niños de 12 años, abuelitas muertas y familias que no tenían ordenadores. Es decir, se pusieron a denunciar a diestro y siniestro. A día de hoy, no sé qué tipo de escándalos, o sea, yo creo que Cambria Analítica supera esto, pero bueno, en fin, vamos a seguir leyendo escándalos. China, hombre, ya 2007 ya se esperaba China, Google y Yahoo, y Yahoo protagonizaron sendos escándalos cuando cedieron ante las autoridades chinas ofreciendo resultados a las búsquedas córdeles con la ideología del régimen o facilitando a las autoridades la identidad de los usuarios. Sí, efectivamente, China, bueno, Google y Yahoo protagonizaron estos escándalos. Bueno, ya este tipo de escándalos es algo, vamos, lo de usar el sesgo, el, digamos, de que Google y Yahoo te muestren resultados acordes a lo que tú buscas y a tu ideología política. Es algo que se ve y es algo que ocurrió en China. Hoy también pasa con YouTube, donde como busques algo de extrema derecha o de extrema izquierda nos van a dar parecerte resultados iguales. Es decir, a día de hoy, es decir, este escándalo, yo creo que este escándalo ha superado el de China, pero bueno, comparado, en fin, mutilación en directo. Pau Morgan es paralítico desde 1986. En 2001 tuvo la idea de cortarse las piernas con una guillotina casera y retransmitirlo. Morgan recaudó, pasó la fecha y sus piernas quedaron donde estaban. Es decir, que en su día, este señor dio paso a un negocio, de hecho, a día de hoy, existen negocios de este tipo, lo triste es que son reales o supuestamente reales en la web oscura. Este tipo de cosas, la verdad es que me parece algo aberrante y la verdad no tengo nada más que decir. Me parece mal que un tío haga este tipo de ideas, que se quede con el dinero de la gente, que la gente dé dinero para esta tontería, pero bueno, menos mal que se quedaron sin el dinero y que Morgan se quedó con las piernas. Bueno, tú por tonto, por apoyar este tipo de contenidos te has quedado sin tu dinero y el otro por... es que le te diga, te ha troleado. En fin, no sé si llegó a un juicio o no, el artículo vaquia.com no lo pone, yo solo vengo aquí y comento y digo mi opinión. Sigamos. Ojo, a quién le escribí y de qué. Y es que un congresista republicano, Mac Foley, no pretendía que la cosa pasara a dominio público cuando le escribía mensajes que usualmente explicitó a una joven menor de edad que trabajaba en el Congreso. Pero cuando a veces descubrió los textos en septiembre de 2006, decidió no guardar el secreto y publicar las transmisiones de su conversación. Pues bien, a día de hoy existe este tipo de cosas. Este artículo fue escrito en el año 2007 y a día de hoy existen 40.000 escándalos, igual no peores. Y nada, solamente quería hacer mi particular reflexión de los viernes, porque estoy más tranquilo y tampoco se me apetece comentar noticias así a fondo. Y nada, hasta aquí voy dejando el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo. Si así podéis dejarme en los comentarios. Si hay algún listo de los comentarios que me quiera poner alguna objeción, también es bienvenido o bienvenida. Un saludo y hasta la próxima. Chao.